Para mis amigos de Wow La Revista les mando un abrazo muy especial, nada de que no les haya dicho antes, bendiciones de parte de su amigo y yo a saber. A ambos, muy feliz, creo que es un buen momento y es un buen, me gusta pues porque mi música tiene mucho que ver con eso de enamorarse, le seguimos apostando al amor y a todas esas cosas de relaciones en pareja, entonces se me hace bien, se me hace algo bonito y agradecido por estar acá. Y una canción muy especial. Por la magia de tus ojos y lo dulce de tus labios, yo me volvería tu esclavo, tu mendigo, tu payaso o lo que quisieras tú. ¿Cómo llegó esta canción? La compuse pensando pues en unos ojitos que me habían enamorado en algún tiempo y básicamente, básicamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el corazón? Justamente en este programa de enamor. Fíjate que me siento muy tranquilo en este momento, estoy feliz, estoy viviendo un sueño muy importante para mí, creo que mi carrera toma otras, otra dimensión, otras cositas que no habían pasado y eso va a ser el cariño de la gente, entonces muy feliz. La verdad es que no andamos preocupados por ese lado ahorita, andamos preocupados y más enfocados en la música. ¿Y te atreverías tal vez a participar en un programa como este? Ay, se me hace bien complicado y se me hace bien difícil, pero pues igual, igual y a lo mejor en algún momento, porque no, puede ser. ¿Y las cualidades que tiene que tener esta persona? Me gustan las mujeres espontáneas, que no se tomen las cosas tan en serio, que sepan dar un espacio, que sepan respetar los espacios de las personas, creo que nadie es de nadie, que tenemos que vivir cada quien nuestras vidas y al mismo tiempo un compromiso. Es decir, hay que dejar vivir, pero al mismo tiempo sin perder los valores y el compromiso que tenemos mutuamente. Esos son algunos de los detalles, son muchos más, pero básicamente eso. ¿Qué más viene de ellos por ahí caminando? Estamos, sí, caminando es el nuevo disco, acaba de salir, estamos felices por la respuesta de la gente, estamos sacando un nuevo video ahorita que se llama Claro y Obvio, los invitamos a que lo vean y probablemente sea nuestro próximo sencillo, si la gente así lo quiere, porque ahora la gente manda en ese sentido. Siempre mandado pues, pero ahora los números ahí que nos dicen que vamos a poner en radio, etc. Entonces, pues nada, muy feliz, muy contento y espero que la gente lo reciba de la mejor manera. ¿Y cómo piensas celebrar la independencia? La independencia trabajando, jefe, vamos a estar en Los Ángeles cantando, pero siempre la llevamos en el corazón, creo que somos mexicanos de esos de hueso colorado y pues nada, habrá que llegar a la casa y cuando lleguemos a ver si hacemos un pozole o a ver qué.